Ya debes saber de qué va este video. Vamos a ver periféricos que me recomendaron y compré pensando que se veían buenos, bonitos y baratos. Los revisaremos, los compararemos y puede que te lleves más de una sorpresa y claro, información valiosa. Empezamos con un teclado gamer 100% mecánico, quizá el más barato que haya visto, no estoy exagerando, porque es el Iyuso K620. Sí, ya lo había revisado antes en un video de periféricos BBB, pero era otra versión y era importado, pedido desde China, donde era más caro y también tenía costo de envío en dólares, y ahorita el dólar está un poco caro. Este lo encontré en Amazon y me llamó la atención porque no lo encontré como antes. Está en color negro o gris y está muy barato para hacer un teclado mecánico, les recuerdo. En la descripción decía que tenía unos interesantes switches marrones, pero no, tienen los típicos blue que encontramos en los teclados mecánicos baratos, con el extra de que son de tipo box, lo cual les da un pequeño plus porque son un poco más estables al pulsar. Es exactamente el mismo modelo, formato tenquilés, chasis casi completamente de plástico menos por las patitas de goma, keycaps de ABS y de doble shot para mayor durabilidad del grabado, iluminación celeste en los switches, RGB en los laterales, sin software, se configura puro botonazo y con switches extraíbles hot swappable. Puedes cambiarlos con las herramientas y las muestras incluidas. Por menos de 30 dólares. Es muy barato y no tiene algo que realmente me moleste como suele pasar con estos teclados mecánicos tan baratos. No tendrá los mejores switches ni los mejores materiales, pero ya es un teclado 100% mecánico con un formato más compacto y atractivo, iluminación que le queda bien y hasta puedes cambiarle los switches tú mismo para aprender un poco más de teclados mecánicos. Supuestamente también es anti salpicaduras, pero sin una certificación que lo compruebe yo no me fiaría mucho. Te dejo el link en la descripción. Pasamos a lo siguiente. Para este video me encontré varios headsets baratos y además en oferta. Enhorabuena porque los piden mucho. Creo que no soy precisamente bueno haciendo comparativas de headset que satisfagan a todos. Por más que investigo e intento entender los aspectos técnicos principales, no se preocupen, mis bellas dinámicas ya vienen en camino. En este momento, siendo un mortal, haciendo un video de periféricos económicos, revisaré estos 3 headset gamer más económicos. Unos famosos HyperX CloudX Stinger Core, unos mamoncísimos Razer, pero el modelo más barato Kraken X Lite, y por último unos poderosos headset gamer genéricos que encontré por Amazon y que cuestan casi lo mismo que los dos anteriores. No tienen una marca visible. Todos son headset gamer que se pueden encontrar por alrededor de 30 dólares. No son para estudio, son para darte un caprichito, para jugar y para poder hablar por el chat de voz. Empezamos por el unboxing. Los Razer Kraken X Lite son los mejores en la experiencia de unboxing, con más accesorios, calcomanías, una clave para el software Razer 7.1 Surround, lo que en ficha técnica los hace los únicos con sonido 7.1, y una extensión del cable jack de 3.5 milímetros que no es mallado. Obviamente se sienten baratos y delgados. Pesan solo 250 gramos, no tienen controles ni iluminación. Los HyperX CloudX Stinger Core son los de unboxing menos interesante. Puede ser bueno porque puede significar que todo lo que cuestan va al headset, pero al ver el headset no mejora la situación. Son los más pequeños y los que se sienten más frágiles y baratos y por bastante. Y bueno, es que así son los que cuestan menos. Pesan solo 215 gramos. Este sí tiene un pequeño control de volumen, pero no tiene extensión o adaptador para dividir el audio de entrada y salida del jack de 3.5 milímetros. Por último, los genéricos. El unboxing también es regular. También son de plástico, pero impresionantemente son más grandes. Pesan 370 gramos y se notan muchísimo más rígidos y con más detalles, como cable mallado, micrófono abatible y flexible, un control con dial para el volumen y un switch para mute del micrófono y un USB, que es exclusivamente para la iluminación azul. Son los únicos con iluminación. El audio es exclusivamente por el jack, que tiene un adaptador para separar el audio de salida y entrada. Todos estos, al ser audífonos que se conectan analógicamente por los jacks, tienen la calidad comprometida al hardware de audio de tu computadora o consola, porque todos son compatibles con PC y algunas consolas. Bueno, así fue el unboxing y la primera impresión. Una vez escuchándolos, cambió mucho la cosa. Decir que todos tienen un audio regular. Ninguno impresiona, pero con todos puedes escuchar música, jugar y disfrutarlo si no eres demasiado exigente. Los Razer son los de las características técnicas de sonido más altas y tienen una pequeña ventaja, su software surround, que les ayuda a tener el 7.1 virtual, aunque eso solo ayuda con que el audio solamente se escuche con más espacio y eco. Aquí tengo una probada de cómo este software surround modifica el audio del sistema para que suene a 7.1. Comparándolos con cualquiera de los otros dos, a mi parecer son los que más dejan que desear. Les falta potencia, muchos bajos, definición. No sé por qué no suenan mejor. Me decepcionaron un poco porque ya había probado antes los Black Shark B2X y esos sonaban mejor teniendo características similares. Bueno, un diafragma más grande y siendo un poco más costoso. Los genéricos, aunque no apretan lo suficiente, se nota que tienen muchos más bajos y potencia. Era de esperarse porque tienen un diafragma más grande, de 50 milímetros contra los otros dos de 40 milímetros. Pero lo demás no resalta de la misma forma. Se pierde. Suena un poco peor. Es todo lo que puedo decir porque obviamente no nos facilita sus especificaciones técnicas. Los HyperX tienen un cable muy corto lamentablemente. Es porque esta es la versión de Xbox y se deben usar con un control que lo vas a tener enfrente en las manos. Pero impresionantemente suenan un poco mejor. Bajos más notorios que en los Kraken, suficientemente definido y perceptible cada sonido de las canciones que escuché. Además de que son de tela y aprietan y aíslan lo suficiente. No esperaba que fueran un poquito mejor unos headsets con características más regulares. Son aspectos muy sutiles y vagos. En la práctica ninguno destaca o pierde demasiado por el sonido. Es lo merecido por el precio. Yo diría incluso que elegirás el que más te gustara si buscas unos headsets por este presupuesto y vas a estar bien. Por ejemplo, los Razer si quieres una probada del 7.1, aunque te voy diciendo que no vale tanto la pena. Los genéricos si prefieres tamaño, estética y lucecitas. O los HyperX si quieres cerrar un poco más, pero aún teniendo un buen sonido. Prometiendo que los vas a cuidar porque no parece que aguanten mucho. Ya quiero que me lleguen esos Beyerdynamic para mirar hacia atrás y decir, mierda, no tenía ni puta idea. Ya sé, aún faltan las pruebas del micrófono. Ahí te van. Prueba de audio del sonido del micrófono conectado directamente a la tarjeta de audio de la computadora sin filtros y modificaciones de los headsets Razer a... Helicópter, helicópter. Prueba de sonido del micrófono de los headsets HyperX conectados directamente a la tarjeta de audio de la computadora sin filtros. Quizá tengan algún distintivo porque en algún momento me metí una llamada con un amigo con estos headsets puestos. Yo siempre suelo usar un buen micrófono, pero esta vez mi amigo me dijo, oye, suenas raro, como si tuvieras un micrófono HyperX. Lo que sé que significa eso está presente. Prueba de sonido del micrófono de los headsets genéricos al 100% conectados directamente a la tarjeta de audio de la computadora sin alteraciones ni filtros. Antes del último y más importante periférico, la breve mención honorífica. Uno de mis orgullos, los escritorios ajustables en altura GG por Mesk, que lancé recientemente. Tienen una estructura motorizada que se ajusta eléctricamente con solo un botón, pensados para poder trabajar fracciones de tiempo cómodamente de pie y aprovechar las ventajas de eso. Comodidad, practicidad, estado de ánimo, salud. Son amplios, personalizables, tienen repisa para esconder cables y aparatos y un precio más barato y accesible que las otras opciones. Busca y te darás cuenta. Link en la descripción. Ahora sí, por último, la presentación de un proyecto que estuve preparando todo este año. Yo creo que casi todos los gamers hemos fantaseado con tener nuestra propia marca de periféricos, hechos a nuestra medida y con nuestras exigencias. Bueno, pues creo que yo estoy por iniciar algo parecido a eso. Y voy a empezar con un modelo de mouse del cual yo soy literalmente responsable. Todo empieza cuando, bueno, normalmente una marca me contacta para hacer una revisión de uno de sus productos. Era una silla gamer en ese momento de la marca Gigi Seed. Era una silla, pues, económica, con RGB. Era innovadora por eso, no estaba mal. Y con esa colaboración que fue completamente normal, inicié el contacto con esa marca. Un tiempo después, la persona se puso en contacto conmigo para ofrecerme algo un poco extraordinario a lo que me había pedido cualquier otra marca como colaboración. Colaboraciones un poco más cercanas a mi figura, a mis proyectos, por ejemplo con Mesk. Me mostraron varias cosas que podríamos hacer juntos en colaboración, cosas que realmente antes yo ya había deseado y ya había imaginado lo podía hacer con esta marca. Hablo de casi cualquier tipo de periféricos o accesorios gamer. Si yo quería una silla gamer con X o Y características o un mouse con M o N características, pues lo podía tener. Y no solamente para mí, sino también, pues, ofrecerlo a la comunidad, comercializarlo. Estuvimos varios meses, pues, evaluando, viendo qué podría ser. Hice varias encuestas en Instagram sin decir para qué eran. Y era pues para ver más o menos qué es lo que quería la comunidad. Y bueno, lo primero que hicimos juntos, pues ya lo conocen, son los escritorios ajustables electrónicamente, motorizados, hechos en colaboración con Mesk. Ya saben, Mesk es uno de mis emprendimientos de escritorios conmigo y mi familia. Y bueno, un escritorio ajustable eléctricamente, pues ya es algo tope de gama, algo realmente útil, algo realmente saludable, algo que creo que cualquiera quisiera tener. Incluso, pues, por eso me animé también este proyecto. Yo quería un escritorio así. Pero el punto clave era que lo podíamos dar a un precio, pues, bastante conveniente. Más accesible que los otros escritorios ajustables electrónicamente. Y aún así, pues, personalizable y con buenas amenidades. Así que, pues, creímos que iba a ser un productazo y por eso existió. Resumiendolo, pues, después de pláticas, negociación, logré hacerme dueño de una parte de esta marca como si fuera mía. Ser el intermediario entre mi comunidad y una marca. Básicamente llegar y decir, pidan lo que quieran. Bueno, no es tan fácil como eso, pero creo que se entiende el potencial de este proyecto. Como primer producto periférico, hecho no con Mesk, sino con Jumpol, yo quería un mouse gamer. Es un periférico barato y un mouse, aparte de tener una ficha técnica que se vea bonita, tiene que tener sinergia con la mano y eso es clave. Hace meses, cuando apenas estábamos evaluando esta idea, hice una encuesta en Instagram, nuevamente sin decir para qué era, de qué tipos de agarre tiene la comunidad, ¿ok? Y el tipo de palma, agarre de palma del mouse, tipo de agarre de garra del mouse y agarre de punta de dedos, fingertip grip. Los más populares son el agarre de palma, como es bien sabido, y también el de garra, siendo el de fingertip, el de punta de dedos, el menos popular. Analizándolo bien, casi todos los mouse baratos, costo-beneficio que conoce la comunidad son pequeños, cortos, chaparros, son para fingertip grip precisamente, cuando es el tipo de agarre menos popular. Entonces la idea es que no iba a sacar otro mouse barato, pequeño, para fingertip grip. Entonces probé un montón de opciones, buscando un tamaño más intermedio y más compatible con palm y cloud grip. Hubo varias opciones, pero finalmente sí salió una que me gustó bastante. Lo llamamos GG One Shot. Creo que se entiende por qué el nombre, ¿no? Lo que queremos hacer con esta marca es solamente utilizar conceptos, frases, expresiones, gamer, pues sí, el mismo nombre, el mismo logo, GG, Good Game. Un mouse que tiene la mejor sinergia con mi mano, de tamaño promedio, pero con sus mañas, y con características para gaming más que aceptables. Equipa el sensor PixArt PMW3325. Es un sensor ya perfecto, preciso. No es un sensor tope de gama, con CPIs extremada e innecesariamente altos, ¿no? Está pensado para ser un mouse económico. Es un sensor con 1000 Hz de frecuencia de actualización. CPIs nativos de entre 500 y 5000. No alcanzo altísimos CPIs porque no tiene interpolación. CPIs nativos. No conozco a nadie que use más de 4000 CPIs. Yo uso entre 800 y 1200 CPIs. Soporta una velocidad máxima de 100 pulgadas por segundo y una aceleración máxima de 20 G. En la práctica, nadie va a superar esos valores. Pero lo importante, ¿en qué es mejor este mouse que los demás mouse económicos costo-beneficio? Primero, los clics principales. Generalmente, por este reino de precio, tienen 10 o 20 millones de pulsaciones de tiempo de vida. Por eso, pues, fallan a los meses de uso, salen fallones. El problema del doble clic, muy común. Bueno, este tiene switches Omron de 50 millones de pulsaciones. Es una buena inversión. Algo que no es tan importante, pero que está ahí, es la iluminación RGB. Es perfecta. Tiene 22 LEDs en su interior para lograrlo. Es configurable, tiene su software, que también es para macros y para asignaciones. Pero como otros mouse competitivos, se puede configurar casi completamente desde el mismo cuerpo, desde los mismos botones que están en el cuerpo. Porque en algunas competiciones, pues, no permiten usar los software de los periféricos porque pueden estar truqueados. Pueden tener algún hack que les dé alguna ventaja a los jugadores. Entonces, de plano, a veces no los permiten. Por eso, los mouse competitivos tienen esa característica. Este mouse, además de tener el típico botón del cambio del CPI en la parte superior, en la parte inferior también tiene un botón para cambiar el nivel del tick rate, de la frecuencia de actualización y el otro botón para cambiar el modo de iluminación. Y perdón, pero les voy a repetir, les voy a presumir que la iluminación es que es perfecta. Es muy bonito. Ahora, el aspecto un poco más clave. La forma, el peso y el tamaño. Una forma que no provoca tensión, una amplia zona de contacto, pero no excesiva, no es un mouse grande y 90 gramos de peso bien distribuidos. Repito que evitamos cometer el mismo error que los demás mouses, que sí pueden llegar a ser muy buenos en costo-beneficio, pero que por ser un poco más pequeños de lo que les gustaría la mayoría y por la forma, pues no termina de convencer a todos. La cosa es que no vaya a ser un mouse que se vaya a vender en masa como aquellos. Va a ser un poco limitado, exclusivo, sí, pero no es un pretexto para darlo caro. Es un mouse que está pensado para ser barato. Si va a ser el primer periférico que me represente, tiene que ser bueno, bonito y barato. Por eso, el precio de lanzamiento es de solo 499 pesos mexicanos, 25 dólares. Estoy seguro que esta cantidad va a impresionar a muchos porque es un mouse barato. A pesar de que vaya a ser un poco exclusivo y de sus características, pues creemos que es un buen precio y creo que vale bastante la pena. Quizá se venda rápido, muy rápido, pero pues ya lo dije, la primera impresión debe ser buena y no le va a lograr con algo muy caro o muy barato y malo. Lo vamos a vender desde la misma página de Gigi, Gigi Seed, junto con los escritorios. Se puede enviar a todo México, a toda la República Mexicana, pero esta vez también quise incluir a los países de afuera de México. Estamos haciendo las pruebas, envíos internacionales. Ya que acaben las pruebas, pues veremos si es una posibilidad factible y conveniente. Aunque pues sí, ya lo cotizamos y el envío al extranjero pues es bastante caro, es algo caro. El de México pues es muy barato, está casi regalado. Pero esa es la parte de los envíos internacionales que así son. Lo último sería que como agradecimiento a los primeros 50 compradores de este mouse, es un pequeño detalle, un gesto de mi parte, voy a firmarlo con mi mano. Los primeros 50 nada más. De hecho aquí atrás ya tiene mi firma, una firma que de hecho yo hice manualmente y se escaneó y se puso en la caja. Si se hace lo de los envíos internacionales también, los primeros 50 internacionalmente. Serían en total pues 100 mouse firmados por mí. 50 para México, 50 para fuera de México. Pues bueno, agradecer a los que me acompañen en este proyecto que la verdad es muy importante para mí. Una inversión también muy grande, muy importante. No es obligatorio que compren, con que ven mis videos yo ya estoy feliz. Muy aparte de eso yo creo que es algo que vale la pena. Bueno, entonces yo creo que es todo gente. Link en la descripción, ya se la saben. Pues esperemos que todo vaya genial. Ideas que tengan de futuros productos, pues déjenlo en los comentarios. Es todo, se cuidan, se bañan y chao.